Muchas gracias, Presidenta. Señor Borrey, desde febrero de 2020 sabíamos que Estados Unidos se iba a retirar de Afganistán. Sabíamos también que se podía producir un colapso del gobierno afgano y también sabíamos que se podía producir la llegada del gobierno de los talibanes, precisamente a ese gobierno que ahora detendan, que ahora ostentan. Y precisamente, como eso tenía una gran posibilidad de que se produjera, hemos tenido desde la Unión Europea más de un año y medio para hacer una previsión de esas circunstancias y para no improvisar. Y precisamente, señor Borrey, usted que ocupa esa responsabilidad de ser el alto representante, es al que le correspondía también hacer una previsión de una estrategia precisamente para anticiparnos a esos hechos que ya sabíamos un año antes que se iban a producir. Y es por eso, señor Borrey, que le quiero preguntar muy rápidamente, ¿por qué no se anticipó la Unión Europea? ¿Por qué no definió una estrategia común precisamente para evitar lo que ya conocemos y sabemos? Si algo nos ha enseñado esta situación de crisis en Afganistán es que la Unión Europea necesita coordinarse mejor, coordinarse con Estados Unidos, coordinarse con la OTAN y coordinarse, lo más importante, entre los propios Estados miembros que la componen. Precisamente, señor Borrey, esa es una de sus responsabilidades y aquí estamos para jugar en ese sentido. Gracias.